¿Qué es la pavimentación de San Juan de Urabá? Desde el parque principal hasta el hospital Héctor Abad Gómez Estamos pavimentando una longitud de 390 metros con un ancho de 6 metros Con andenes en ambos lados Esta obra tiene un costo total de 890 millones de pesos con recursos de regalías Gracias secretario Bien compañeros hay que destacar que esta obra también se hizo el cambio de tuberías De acueducto y alcantarillado y está generando empleos en el municipio Esta es la información que les tengo desde San Juan de Urabá Continúen ustedes en la ciudad de Medellín con más de la Antioquia Noticias muy buenos días